La barzobiana, danza informada por el folclorista Pompilio Ortega y recopilada por el licenciado Rafael Manzanares Aguilar, relata el informante que esta pieza musical fue bailada por primera vez en el atrio de la Catedral de Cobayagua cuando las tropas del general Florencio Satruz regresaban de Nicaragua de derrocar las tropas de William Walker Con ustedes, La barzobiana La barzobiana La barzobiana La barzobiana La barzobiana La barzobiana